El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, dio a conocer mediante un informe las actividades realizadas del 18 al 24 de noviembre en los diferentes puertos del país, destacando el aumento de turistas en las últimas semanas. Crónica TN8 Se atendieron también 42 embarcaciones pesqueras y 43 medios menores. En Puerto Sandino estuvimos trabajando en lo que es el despacho de mercancía del puerto a bodega y almacenes fiscales. Ahora vamos a hablar sobre los puertos turísticos. En San Juan del Sur atendimos el crucero, el Coral Prince, que venía de San Luca, México, con 1.773 turistas y 883 tripulantes y después partió con destino a Punta Arena, Costa Rica. En San Jorge se atendieron 109 naves, 8.061 total de turistas embarcados a San Jorge. Prácticamente se duplicó la cantidad de turistas en relación a la semana pasada. Prácticamente se duplicó la cantidad de turistas en relación a la semana pasada. El Coral Prince